Hay química en el aire, Kenia Oz y Peso Pluma se muestran muy enamorados ¡Ah! ¡Su máquina macheta! Pero no, 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 no vayan a empezar con especulaciones y a decir y a contar mi raza Se muestran muy enamorados en el nuevo video musical que protagonizan estos dos cantantes Llamado Tommy y Pamela ¿Tú sabes el nombre de casualidad? Sí, Tommy y Pamela, yo soy Tommy y Pamela ¡Ah! ¡Su máquina! Pero no, o sea, es que ustedes se preguntarán por qué se llama Tommy y Pamela ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Kenia Oz sale de rubia y todo el rollo? Porque en el video hacen una clara referencia a Pamela Anderson ¿Se acuerdan? ¿Sí les tocó a ustedes o estaban bien morrillos? No, medio morrillos, ¿no? Sí, medios morrillos ¿A ti sí te tocó? Sí, sí, o sea, me tocó en el sentido de que yo sé perfectamente quién es Pamela Anderson Protagonizó una serie muy conocida de... ¿Cómo se llamaban estos? Los que están ahí en Acapulco No te metas ahí Ah, Guardianes de la Bahía Pero no de Acapulco, obviamente, ¿no? O sea, no vino a grabar Pamela Anderson aquí en Acapulco ¿O sí? ¿O sí? ¿Quién sabe? Y Tommy, que era su exesposo Los cuales protagonizaron en su momento un escándalo muy conocido en Estados Unidos Ya que se filtró por ahí un video, pues, un poquito pasado de tono de ellos dos Y que causó mucha controversia en Estados Unidos De verdad, fue un caso muy polémico Incluso hay una, si no me equivoco, una película, una serie que habla específicamente sobre ese caso Bueno, sobre esa pareja hablan Peso Pluma Bueno, no hablan, pero hacen referencia a Peso Pluma Y Kenny Aos en su nuevo video, Tommy y Pamela Ya lo escuchamos, tiene por ahí unos toques como de, ¿qué será? Como de género urbano Sí, mucho Se aleja un poco Peso Pluma de lo que son los corridos tumbados Que ya lo había hecho antes porque ya grabó una canción con Caliuchis ¿Cómo se llama esta rolita? La de... Mi Ángel Mi Ángel ¿No es como un ángel? Como un ángel Como un ángel, efectivamente Como un ángel de Peso Pluma y Caliuchis Ya se había alejado un poco Peso Pluma de este rollo tumbado De este rollo de el género que lo hizo famoso Y se había metido un poquito al urbano Y ahora con Kenny Aos Que Kenny A, híjole Tengo que reconocerlo No quiero raza, pero creo que sí me gusta la música de Kenny Aos Sí, sí canta chido Sí, soy Kenini ¿Eso me convierte en Kenini? ¿Podría ser? No, me falta mucho para ser Kenini, ¿no? Me falta hacerle así en los videítos Y hacerle así Y Rosa y esas cosas que hace, ¿no? Sí, corazón, corazón Y rosa, y rosa Como le hacen Pero la verdad es que Kenny Aos Me parece que ya tiene muy definido su estilo O sea, ya tiene bien definido la línea que quiere seguir Ella sigue haciendo música a su gusto Y ahora lo que llama la atención Es que dicen que en el video de Tommy y Pamela Se nota mucha química Ella entre ellos dos Muy bonito ¿Será que surge algo más que simplemente una amistad entre ellos? Podría ser ¿Qué tiene Peso Pluma? Ya se cortó el cabello, se ve guapísimo Sí, aparte de dinero, sí, porque Pero yo creo que todas sus conquistas No creo que les haga falta dinero O sea, la Nicki Nicole La Anita que también decía Es que yo lo amo Bueno, no, porque no es argentina Es como brasilera Yo lo amo Está con el baile A lo mejor el baile Ahora Kenny Aos Que también tiene por ahí sus Sus hondillas Se ve que hay química ¿Qué será? ¿Qué les dará Peso Pluma? ¿Besará bien el compare? Igual y sí Habrá que comprobarlo, ¿verdad? No sé Produtor Te voy a presentar al Peso Pluma Y ya tú me dices qué tal Si ves Ha de oler rico, ¿ah? O la ha de traer de oro ¿No? La funda del teléfono La funda Pues sí Igual también, ¿por qué no? Les digo, raza ¿Cómo piensan luego ustedes de malpensados? Mira, ya mejor me voy de aquí Yo rodeado de malpensados No quiero estar Usted quédese con nosotros Aquí nomás en la persona ¡Gracias por ver el video!